Aunque en la actualidad del origen del asma no se ha determinado exactamente, muchos especialistas en enfermedades alérgicas lo han acreditado a la combinación de factores ambientales y hereditarios. Clínicamente se puede detectar porque el paciente tiene tos, tos productiva le llamamos, tos con flema, mucha flema, tiene falta de aire y le silba el pecho. Sin embargo, también es más común que coincida con los cambios de clima. Si una persona tiene algún familiar directo con asma, tiene de 3 a 6 veces más probabilidades de contraer este padecimiento, en comparación con una persona que no tiene familiares. El asma puede presentarse desde la etapa preescolar, de hecho es cuando se presenta más frecuentemente, pero también en adultos se presenta también de forma frecuente. Según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen alrededor de 300 millones de personas con asma. En el 2001 tan solo en Estados Unidos había más de 20 millones de pacientes con este problema. La preocupación a nivel mundial es identificar la enfermedad tempranamente para que el paciente pueda ser tratado correctamente y no llegue a hacer crisis de asma y tenga que llegar a un hospital como urgencia. Es de vital importancia mencionar que un buen tratamiento y la aplicación correcta de los medicamentos recetados por el médico mejorarán la calidad de vida de quienes la padecen. También existe el uso de vacunas, de inmunoterapia. Este tipo de tratamiento ayuda a que el asma se vaya quitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!